¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, soy Ophelios y esta vez les traigo una guía de Ebon Drake Citadel Hard. Como sabemos Hard es obviamente más difícil y tiene ciertas particularidades que el normal no tiene. Además de las mecánicas completas, un medidor de DPS con los 6 miembros de la party y los ataques de los bosses no dejan rastro de donde va a pegar ni nada por el estilo. Si nos advierte la mecánica pero pues esa es una de las novedades que tiene Hard. Y pues bueno empecemos con lo que es las rewards que podemos obtener que aquí todo es utilizable, todo, todo te va a servir para distintos métodos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo el arma que nos dan es para subir tu Valleful o Serap, lo que tengas. Los accesorios pues al final de cuentas son elementales, eso es dependiendo de tu clase porque sabemos que el daño elemental, pues sí, es daño elemental y es bueno. Bueno, ya estuve checando el elemental por eso ya quiero y estoy farmeando bastante Acrimor porque se hace 2 o 3k de diferencia de daño. Y tenemos los materiales que nos pueden dar en las cajitas que son los Sacred, Delician, Daru Tablet, Stone of Wisdom, esta sí la necesitamos. Incluso son las que se ocupan para craftear de la base, en este caso Draken Earring, al Anillo Legendario Stage 1. Este, pues el anillo es por lo que muchos se pelean y es este que tenemos aquí, ya lo tengo. El detalle es que nos lo van a dar en Stage 0, es lo que les comento, ocupas todos estos materiales para poder hacerlo Stage 1. Pero pues bueno, ese es, este, lo tendré con más detalle en otro video. Volviendo a los Drops, tenemos este, los Soul Shield. Que el Soul Shield ya no se ocupa bastante, ya es un Soul Shield obsoleto, pero son estas 8 piezas. Como sabemos, pues es, la imagen a mi en lo particular, me gusta bastante. Las imágenes de los Soul Shield, me encantan. Y pues bueno, antes lo recomendaba, pero, pues ya no. Ya no se usan mucho, ya el juego ha avanzado muy, muy rápido. Para mi parecer ya es mucho más fácil conseguir los Soul Shield y hacer, este, Narius Sanctum a estas alturas del juego. Ok. Este, los accesorios también que nos pueden dar en normal. Son bastante utilizables. Los vas a ocupar sí o sí para la joyera legendaria. Y, este, pues obviamente estas cajitas que nos pueden dar materiales. Ok. Volvemos, ahora sí las Hard Rewards son las que exclusivamente te pueden dar en Hard, obviamente. Disculpe por la redundancia. Pero, pues esto, la verdad es que a mi jamás me han dado eso. Pero, pues es algo bueno, o sea, es el, el set de Evondrake. Dejen, busco cómo queda todo lo de Evondrake. Bueno, pues aquí está el outfit, es este, tres piezas. A mí en lo personal me gustan los colores, más sin embargo la, la, esta, la máscara, creo que está por demás. Yo lo dejaré así, así sí me, me gusta un poco. Este es uno, o sea, aquí se consiguen dos. Y el otro. El otro es este, me parece. Bushing Arts. Sí, es este, este es el otro. Así que daría el otro que es como los casters, el uniforme que tienen los casters. Pero, pues a mi jamás me han soltado uno, ni siquiera lo he visto. Desconozco si todavía lo den o algo así. Además que bueno, este, dicen que según en Hard da más Drop Rate, pero yo lo he visto igual. Así que, pues ni modo, así sería de checar. También lo que nos dan es esta. Esta nos la dan en una cajita, la verdad es que están bastante chulas, a mí me gustan. El detalle es que esa sí te la dan en Hard, exclusivamente en Hard. Y esta solamente la podemos abrir con una Brilliant Frost Cake, que es la, la que cuesta 800 Common Coins o One Coin, lo que tú prefieras. Pero la verdad es que está bastante chula, al menos la espada a mí me gusta. Yo tiré una porque bueno, este, cómo conseguir la llave, pues sí, se me pesa un poquito para solamente una espada así. Y bueno, creo que es todo. Hasta aquí este, es la caja. Esta nunca las he visto, pero pues es la caja que contiene el anillo para poderlo vender. Esta sí se vende directamente. Y pues nada, recuerda que, este, los accesorios legendarios, la vid mínima es de 100 oros. Y después procedes con, desde 10, de 5 a 10 oros cada, cada vid. Pues es un mínimo, lo que te piden son 10 oros. Así que procura guardar tu oro si es que quieres hacer estos legendarios. Porque tenerlos es la parte fácil. Y gradearlos es la parte más cara de todo el juego, para mi parecer. Porque la verdad me se me hace bastante costoso por el hecho de que tenemos que conseguir estas cosas. Pero bueno, esa es la harina de otro costal. Y vamos al Dungeon para explicar las mecánicas en Heart. Bueno gente, una vez dentro del Dungeon, luego, luego tenemos a nuestro primer jefe. Y para poder pelear con él, tenemos que derrotar primero a todos estos ilusionistas. Aquí les recomiendo que se pongan HP por el hecho de que empiece a hacer mucha chorrada el jefe. Y simplemente no lo podemos evadir, a menos que tengamos, este, Blade Master o Summoners. Cosas así que puedan evadir eso. Y bueno, todo el jefe es muy sencillo, simplemente es full DPS hasta que diga esto. Por ejemplo, Shoulders son, este, dos stuns. Es porque el hombro se da dos stuns. Aquí las mecánicas siempre varían por el hecho de que... Tiene tres cosas. O sea, Legs es 2KD. Thread me parece que es dos stuns. Shoulders es Daze. Sí, perdón, Shoulders es Daze. Y este lo va a aventar así nada más. En normal siempre es más fácil por el hecho de que te avisa. Me parece que primero son dos stuns. Después dos Daze. Y al último, pues, dos KD. Y es todo lo que tienes que hacer. En cambio aquí en Heart, este... La mecánica la hace mucho más seguido. Y no se puede evitar muchas cosas. Incluso si llegas a fallar algo, pues ya sabes que no te da mucho tiempo de reacción. Por otro lado, empiezo a hacer esas bolas que en el comento son como gritos que hace. También debes tener cuidado porque una vez de que falles la mecánica y se pone a girar, saca muchos adds, muchos monitos que te empiezan a atacar. En cambio, si le das stuns, Daze o KD, saca muy pocos y pues es más fácil. Mira, es lo que les comento. Que la verdad está muy molesto esos pinches gritos que tira. Y la verdad es que... Sí, sí. Se morir, la verdad es que eso me molesta a ese jefe. Incluso yo odio Evondrixita del... Lo odio. Nada más que pues es algo necesario hacerlo. Bueno, pasando al siguiente jefe es Magolka. Este jefe es más sencillo que el anterior. Simplemente es full DPS y las mecánicas pues de este jefe están muy simples. El Sieve Evondrixita del no es difícil. Nada más que tiende a ser molesto por el hecho del daño obviamente que te pegan en jarpas. Pues es bastante. Por ejemplo, aquí ya estamos empezando. Es full DPS. La verdad es que cae muy rápido. Además que pues siempre traes un Warlock. Pues es muy sencillo. Verás, se supone que el 90% de la vida es cuando hace la mecánica. Invoca dos adds. Tenemos que matarlo a la brevedad posible. Para que no haga la mecánica. Y con eso va a decir que la energía ya se fue. Y va a utilizar la Magol Explosion. Esta. Si no llegamos a matar a los dos monos esos. O uno llega a sobrevivir. Este nos va a hacer una gran cantidad de daño que incluso podrán deswipear. Si no, pues simplemente te va a hacer el mínimo daño. Entonces es que decir que hace algo y pues ya pega. Después va a crear unos Orb of Corruption. Eso simplemente no dejes que te peguen. Porque si te rozan, pues te van a dejar atado al suelo. Y ya lo demás es que el jefe brinca. Cuando cae, tienes que darle dos stunts. Dos Ds o dos KD para que no grite. Igual que el anterior. Y después de eso se levanta. Y hacia el frente o donde tenga el tanque. Es que hace esto. Y mire, ya atropelló al Warlock. Si un Kung Fu Master, un Blade Master pongan defensa. Es más que suficiente para que el jefe se estrelle. Y pues nada, eso se repite una y otra vez. No creo que tengas mucho problema con este jefe. La verdad es que es muy sencillo. Y ya, o sea, es todo lo que hay que hacer con Madolka. Bueno, aquí aprovecho también para decirles estos logros. Que es para mí uno de los más importantes. Por el hecho de que a mí me encanta cumplir los logros. Pues es este que te dan aquí en el Dungeon. Por matar diez veces, cien veces y mil veces. A cada uno de los integrantes de estas habitaciones. Aquí cómo funcionan estas habitaciones. Pues es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, estamos en la dosis. El Dungeon. Y ya con eso. O sea, tenemos que derrotar a los dos ilusionistas. Igual que el jefe principal. El primer jefe. Y pues vaya aquí podemos ver que solo hay un buff. Ya se acaba de quitar. ¿Es que es esto? O sea, aquí debemos de decir. Los cuatro miembros, o sea, todos los de la party. Tienen que morir los ilusionistas al mismo tiempo. Para que se les vaya quitando el debuff. Y podamos pegar. O sea, muy fácil. Sin necesidad de tanto miss. Y cosas así. Porque tiende a ser muy enfadoso. Y después ya se les va a habilitar la última puerta. Que es la de hasta abajo. Que es donde nos salen cuatro pequeños buffs. Allí hay cuatro bichos. Y por lo regular se dividen entre uno, uno y uno. Y ya uno se procura quedar hasta abajo. Para que lo que los demás bajan. Ya está limpia toda la zona. Y creo que hasta aquí esto. Vamos a dejar el video de presentación. Del Evondrex. Y tenés de este jefe. Y tenés de este jefe. Bien, el primero es muy sencillo. Es full DPS. La verdad que el tanque se recomienda. Que sí se lo sepa tanquear. Por el hecho de que no te va a dar. Aviso de ataques. Es una de las cosas exclusivas de Hard. Y la verdad es que este jefe. Tiene mucho stun y deis. Es muy enfadoso. A mí en lo personal no me gusta tanquearlo. Pero sorpresa. Tengo Kung Fu Master y Blade Master. O sea, los tanques del juego. Las movimientos de este jefe son sencillos. Es pegas enfrente. Vuelve a pegar. Hacia enfrente. Si te pega te tumba. Después hace dos golpes en horizontal. Eso te da un deis. Y posteriormente te avienta una cargada. Que es lo que te lanza por los aires. Y ya. Igual que en Mario Foner. Después del 90% se llega al centro. O donde quiera que esté. Y es cuando tiene que hacer la mecánica. Esa mecánica va a tomar como marca. Al que esté más lejos de todo el grupo. En este caso debe ser este Old Man. Que es nuestro summoner. Él debe ser la marca. Y simplemente pues una vez marcado. Nos ponemos todos pegaditos. Y es cuando hace la mecánica. Cuando hace la mecánica. Si te sale bien. Nos va a jalar. Y ya. Pero esa. Ojo. Aquí aunque tengas la marca. Debes de quedarte quietecito. Y no pegar hasta que el bicho. Lanza las bolitas esas. Como que los misiles llenos. Y ya. Fuera de eso. Ya es super easy. Después vemos otra mecánica. Que es la que se pone en el centro. Y tira como unos agujeros negros. Esos hacen bastante daño. Pero son muy fáciles de evadir. No pasa nada. Y ya. Después del 70% a 60% más o menos. El jefe ya empieza a tirar más la mecánica inicial. Que les dije que es la de la marca. Nada más que ahora sí debes de tener cuidado. Porque siempre va a jalar al que tenga más ser. Como el mitato. Me acuerdo. No recuerdo muy bien el dato. Y después lo avienta. Ahí si lo pueden estudear es mejor. Y de igual manera sigue la marca hasta afuera. También tenemos lo que es otro movimiento del Dark Void. Que es una onda de choque que la carga bastante tiempo. Y nos jala con él. Este. Se recomienda que los Blade de este Master, Blade Dancer. Y alguno que otro que tenga Deys. Otras clases. Pues hagan dos Deys. Y ya. Con eso. Este. Incluso si tenéis un Destroyer. Pues le da Graf. Y puede hacer más daño todavía. Y. Ya. Creo que son todas las mecánicas. Simplemente son esas. Es evadir y cosas así. Y. Pues ya. Creo que es todo. La verdad es que sí tarda un poquito de tiempo este. Por el hecho de que la party hubo mucho lagal. En este momento. Y. Pues nada. Les voy a dejar un poquito el video adelantado. Para ver hasta donde termina. Porque la mecánica. Ya lo voy a repetir. Es simple. Es toda la mecánica. Simplemente. Se repite. Y es. Todo. Nada más. Hasta la mecánica. Bueno. Pues la verdad es que este jefe dio un poquito de batalla. Siempre se me ha hecho muy difícil el advantage. Si ta-dem. Se me hace más difícil el advantage que de su evento. Incluso, pero pues bueno Con dos minutos aproximadamente Lo logramos derrotar Se nos desconectó uno Murió otro y aquí Pero bueno, al final no nos dio nada Fue un loot bastante pobre Este, a Iris Vielle Se le rompió el arma en plena Batalla, así que bueno Fue toda una historia Pasar este video, grabarlo sobre todo Es por eso que tengo la voz aparte Pero pues bueno, agradecimientos A Iris Vielle Jefa de Man and Returns J.Frage, que es mi hermano Estelle Helen, que también son Miembros de la Will, junto con Old Men Un saludo, gracias por Tener paciencia y poder Grabar este video y sobre todo no abandonar Que pues bueno, a pesar de que fue un Cagadero, fue nuestro cagadero Y ya, se quedó No olvides suscribirte No olvides suscribirte para más videos como estos Guías, es la primera guía en Hard que tengo Espero que les guste Cualquier duda dejar en los comentarios Sé que es contenido muy viejo Pero creo que puede servirles de algo Y pues nada Aquí vemos a mi waifu Junto con la de mi hermano Y ya creo que es todo Este, yo soy Efelios Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!